Vamos hoy con un reto de bienestar general y movimiento, obviamente. Nuestro doble reto para el día de hoy consiste en, primero, vamos a tener control de nuestro sueño, respetar el sueño y control de nuestras mañanas. Muy sencillo, vamos a ser muy conscientes que si tengo obligatorio que levantarme a cierta hora, entonces voy a calcular a qué hora me debo dormir para cumplir con mínimo, mínimo, yo diría que siete horas de sueño, muy mínimo, mínimo, seis horas y media, y eso que a mí ya me parece que seis horas y media recurrente, el cuerpo empieza luego a sentirse muy agotado, ojalá ocho horas, siete en su defecto, si tiene que ser menos, ojalá que no sea menos de seis horas y media, porque así el cuerpo no va a funcionar tan bien durante el día, y recuerden que estamos incluyendo movimiento, entrenamiento, aparte de las actividades del día a día, entonces hay que darle el descanso adecuado al cuerpo. Por ese lado, cumplir con esas horas de sueño reglamentarias, acostarnos muy puntuales, si la serie está muy buena, si me entretuve en el teléfono, no, me pongo una alarma y me acuesto. Yo en lo personal soy demasiado estricta con esta parte, porque siento que cuando duermo bien, funciono mejor, no solamente en la toma de decisiones, sino rendimiento durante el día. Y en las mañanas vamos a poner el despertador y cuando suene, nos levantamos, no es como que, ay, dormí otro poquito, ay, dormí otro poquito, y después estoy súper afanada, atacada, estresada, y no me da ni tiempo de saludarme mirándome a los ojos, que es uno de nuestros retos previos. Entonces, tómate la mañana con calma, levántate a tiempo, inmediatamente suene tu despertador y trata de optimizar tu mañana, no te quedes en redes sociales, no te quedes distraído, optimiza tu mañana, planea para que así tengas un día súper exitoso. Y para el movimiento, vamos a continuar con nuestro entrenamiento de planchas, combinando los 10 minutos de cardio planchas y el resto de la rutina de planchas. Dos versiones, la versión corta, la versión larga, que en este punto yo ya preferiría que te lances con la versión larga para que te retes. La idea es esa, irnos exigiendo nosotras mismas para que podamos demostrarnos que podemos. Si se sienten agotados durante el entrenamiento, no hay problema, pueden parar unos segundos, recuperar y continuar, pero si no lo intentas, no te darás cuenta hasta dónde puedes llegar. Aquí en la descripción y en el comentario PIN, el que queda arriba, les dejo todos los links para que sepan a dónde ir directamente. Un besito y nos vemos mañana.